Que hola mis queridos confies como estan? Yo soy el Charby y sean bienvenidos a un nuevo video Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy tenemos precisamente lo que es la nueva El nuevo teaser trailer Que pues bueno ha salido de Modern Warfare Asi es chicos del nuevo Call of Duty Que saldra pues no sabemos si saldra este año o saldra el proximo año Ahorita lo vamos a ver si es que sale algo de informacion acerca de eso Asi es de que pues bueno chicos el dia de hoy vamos a reaccionar precisamente a lo que es este video A este nuevo trailer que nos han puesto Y la verdad chicos es de que Ay hay muchisimas cosas que contar Aparte de que he estado demasiado inactivo Vale he estado demasiado inactivo ya sea bien en lo que es en el canal Pero pues bueno ya les explicaré mas adelante del porque O al final de este video ya les estaré explicando del porque he estado un poco inactivo Vale asi de que primero vamos a lo que nos truje Que es el nuevo trailer de lo que es el nuevo Call of Duty Modern Warfare Que va a salir Y si efectivamente no se llama ni Warfare 3 ni Warfare 2 ni Warfare 1 Es guerra moderna no va a haber saltitos estúpidos Acá de guerra futuristica y ese pedo Eso me hace un poco de ilusión Espero que bueno espero que realmente el juego salga pues no se el proximo año Que me de tiempo vale que me de tiempo de poder juntar lo que es la lana Para ver si lo puedo comprar En fin ya saben que pues bueno obviamente hay que comprarlo de manera digital Por algunos otros detalles etc etc La cuestión es chicos de que este pues bueno Esperemos que realmente Esperemos que realmente este nuevo juego de Call of Duty traiga mas gente Obviamente yo se que hay mucho escuincle jugando este tipo de videojuegos Y pues bueno la verdad es de que también es uno de los juegos que ha marcado Pues digamos la historia de los shooters no Entre comillas Porque pues bueno fue de los primeros juegos que salieron en multijugador Y de guerra vaya por así decir Creo que ya por ese entonces ya existía Battlefield Pero bueno creo que el mas popular en ese entonces Cuando yo estaba chiquito 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 Pues bueno era este juego precisamente del Call of Duty Así de que pues bueno chicos sin mas tanto estar ahí diciendo y mencionando Que ya no se ni que pedo wey que me siento medio incomodo Es lo malo de no estar grabando Tres kilos de papada de papada Tres kilos de papada de papada Bueno ya ok basta vamos a ver Vamos a ver precisamente lo que es el trailer chicos Vamos a ver que tal esta No lo he visto Han dicho muchisimas cosas de este mismo Han dicho muchisimas cosas de como fue que lo van a hacer O como es que están realizando lo que es el juego No se que esta pasando No se que esta pasando ahí Ok vale Ah ok vale ya entendí Ok perdón perdón Es que espero que realmente Espero que realmente este Todo bien Que todo este marchando bien Que el audio del micrófono se este escuchando bien Y todo ese pedo Pero bueno En fin chicos Vamos a ver Vamos a ver que tal esta Y ahorita lo comentamos Vale Venga vamos a ver Vamos a ponerle play aquí A ver Antes de continuar Lo voy a poner a 1080 No lo puedo poner a 1080 No lo puedo poner a 60 1440 Porque se empieza a trabar A ver vamos a ver Creo que se empieza a trabar Además creo que ni siquiera Lo reproduce así tal cual Bueno vamos a dejarlo así Bueno yo lo voy a poner a 1080 Porque de todas maneras Ustedes lo van a ver a 720 Así de que pues bueno Lo voy a poner así a 1080 De todas maneras Lo que realmente importa Pues es el trailer Vamos a ver Los reglas han cambiado Hay una línea fina Entre el derecho y el derecho Y algún lugar En los lluvios Nos enviaron a encontrar 1-2-6 actual Target is in the main house You have execute authority Bravo-6 Going dark Star clear 6-4 Green light The weapons are now in the wild The weapon comes up We advise hostess assaulting to the east Get to safety Go We get dirty And the world stays clean That's the mission Go go ¿Qué es tu equipo? Un pequeño comrade ¡Ay perrillo! Pues bueno Confis Ay güey La neta O sea La neta se rifaron Se rifaron Con el trailer Pero bueno Hay que recordar Que una cosa es el trailer Y otra cosa ya es el juego Hay que pasar De la expectativa Contra la realidad Entonces la verdad chicos Es de que Bueno Sinceramente El juego Se ve Súper interesante O sea Según esto El juego va a salir este año En octubre 25 Lo cual ya queda poco tiempo Dudo mucho poder conseguir el dinero Pero Pues bueno Supuestamente Y si no tendré que vender Un maldito órgano Eso es lo de menos Tendré que vender Un maldito órgano Pero Voy a vender un riñón Güey Bueno La cuestión chicos Es de que Pues bueno Se ha dicho muchísimo De este juego De como lo han hecho Y supuestamente Cuando hicieron lo que es Este juego Supuestamente Lo que hicieron fue Escanear Básicamente así Tal cual Todo Ok Supuestamente Bueno Obviamente Yo vi un video De Biner Precisamente Si no lo conocen Pues bueno Pueden buscarle AG-Biner Vale Este Biner Bueno El es de los pocos De México Que normalmente Siempre lo suelen llamar Para poder Probar tanto El Call of Duty Como el Battlefield Entonces Pues bueno Siempre ahí Bueno Yo estoy suscrito A su canal De Biner Este Pero bueno Digamos que el punto Es de que Supuestamente Él dice Que de la manera Que hicieron el juego Es que según esto Escanearon Todo el juego Vale Según escanearon Todo Digamos Del mundo real Por así decirlo Todo del mundo real Lo escanearon Y lo pusieron En el juego Al igual que también Así O sea Digo Me refiero Todo el juego Tanto Tanto armas Uniformes Helicópteros Toda la selva Todos los mapas Todo eso Que supuestamente Va a haber aquí Eh Algunas de las cosas Pues bueno La mayoría Por lo menos Un 70% De las cosas O accesorios Que va a haber en el juego La mayoría Lo escanearon Y lo metieron Al juego O sea Que prácticamente Está súper realista Digamos En cuestión Gráficos Vale Y que supuestamente También los gráficos Pues obviamente También estos gráficos Están Eh Digamos Optimizados Para que los pueda correr Tanto la computadora Como lo más importante Que son las consolas Ya saben Que una consola Pues no es igual De potente Que una PC Entonces Supuestamente Están Eh Como se llama Supuestamente Optimizaron los gráficos Para que se pudiera Reproducir En una consola Para que se pudiera Reproducir En una consola Entonces La verdad Es que está Súper genial Chicos Aunque Pues bueno Creo que se basaron Un poco En el juego Del God Recon Del Breakpoint Obviamente Obviamente A ver Obviamente No lo copiaron Porque el juego Se supone que un juego Lo empiezan a desarrollar Desde años atrás Entonces No puede decir Así como Que Ay si Lo copiaron Del Breakpoint No Pero igual Puede ser basado Dentro de Me explico O sea Puede ser basado Dentro del juego Del Breakpoint Entonces La verdad Chicos Para mi En lo personal Espero que realmente Sea un juego Que esté super genial La verdad Espero Espero que realmente Así como se ven Los gráficos Vale Espero que así como Se ven los gráficos Que realmente Que realmente Así sea el juego Ya cuando salga Pues a la venta Y todo ese pedo Entonces Sinceramente Eso es lo que yo Bueno Por lo menos Lo que yo espero Que sea del juego Que realmente Pues sean así Los gráficos Tal cual Y todo este desmadre En fin chicos La verdad Es de que Mucha verdad Y mucha verdad Y quien sabe Si sea pura verdad Es que de repente Esto pasa cuando Dejas de grabar Por un tiempo En fin La cuestión Es de que regresa También el Capitán Price Vale Esa fue una sorpresa Yo creo que para todos Porque el Capitán Price Había desaparecido Desde el Modern Warfare 3 Vale Que creo que Para mi Creo yo Que fue desde el Modern Warfare 3 Desde ese momento Desde el Warfare 3 Que fue el último Donde apareció el Capitán Price Y ya de ahí Lo quitaron Entonces Pues bueno Esta imagen Chicos Que estamos viendo acá Déjenme ver Esta Esta Esas imágenes Que empieza desde aquí Esas imágenes O sea Es que de verdad Chicos De verdad De verdad Ok la chingada Me cambian la escena Mira La verdad es de que Se ve impresionante Sinceramente Se ven impresionantes Vean chicos O sea La verdad es que se ve Y es que es guerra moderna Porque digamos Que ya es así No es ni siquiera futurístico O sea Es guerra moderna O sea Realmente que son accesorios Que traen los soldados Que se actú Que se utilizan actualmente Vaya Que utilizan los militares Y que por cierto Todas las animaciones Que se hicieron Al momento de entrar Y todo este pedo Supuestamente también Fueron a visitar Algún agente De los SEAL Bueno en este caso De los militares De los SEAL De allá de Estados Unidos Para que Pues bueno Obviamente Les mostraran Algunos movimientos O les mostraran Este De alguna manera Como es que ellos Entraban al momento De una misión Como entraban a la casa Como llegaban Como bajaban del helicóptero Posicionamientos Órdenes Y bueno Todo ese desmadre Entonces la verdad Desde que está Súper Súper Genial Esto me encanta Esto me encanta Chicos Y pum 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 Hay unos pinches disparos La verdad O sea Y es que Realmente los gráficos Se ven Impresionantes Chicos O sea De verdad Los gráficos Se ven Impresionantes Y algo que dijo Biner también Algo que dijo Biner es de que Este juego Si va a tener Modo historia De acuerdo Supuestamente El juego va a tener Modo historia Lo cual bueno Es algo muy importante Porque creo que Todo el mundo Le estaba pidiendo Que el juego Tuviera un modo historia Y obviamente el modo multijugador Pero la verdad Es de que Si el juego va a ser así De verdad Que si daría Muchísimas ganas La verdad Es que si Si dan muchas ganas De Como se llama La verdad es que si dan Muchas ganas De poder jugar un juego Así ya Ya la verdad O sea Es que De verdad Battlefield ya Ya chole O sea Battlefield ya la cagó Desde Battlefield 1 Bueno A mi desde Battlefield 1 Ya no me gustó Ya no me gustó Battlefield 5 Y ahora el nuevo Battlefield Que van a sacar Pues bueno La verdad es de que Todavía Obviamente todavía No se sabe Cual va a ser Pero la verdad es que Tienen un montón de pedos Con el Battlefield 5 Y yo creo que no Deberían estar pensando En lanzar otro Battlefield Por lo menos hasta que O sea Ya salió Battlefield 5 Y no han podido solucionar Ningún puto problema O sea El juego sigue teniendo Un chingo de errores Sigue teniendo Un chingo de problemas No hay contenido Dijeron que todo iba a ser gratis Y metieron una tienda O sea Terminaron metiendo una tienda Ok Yo lo entiendo Y ya lo había dicho En un video Yo entiendo que metan la tienda Porque de alguna manera Pues bueno Como se mantiene Lo que es el juego Pero es que se supone Que ese es tu trabajo O sea Mantener tu propio juego O sea Inversión Se llama inversión Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que si este juego Va a estar así Yo creo que me voy a tener Que volver a regresar A Call of Duty Pero nada más Porque va a salir Este Call of Duty Modern Warfare Ok A mi no me gustó Ni el Black Ops Ni el Black Ops 2 Ni el Black Ops 3 Ni el Black Ops 4 Ni el Infinity Warfare Ninguno De esos me gustó O sea Yo soy de Yo soy de Modern Warfare Chicos En serio Yo soy de Call of Duty Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Modern Warfare 4 Y ahora si este va a ser El nuevo Modern Warfare Pues bueno Va a estar genial Y algo que realmente Que escuché por ahí Que no lo dijo Biner Sino lo escuché por ahí Que habían dicho Que supuestamente El juego Va a tener mapas Del Warfare 4 Si mal no me equivoco Del Modern Warfare 4 O del Warfare 3 No recuerdo muy bien Pero que van a mezclar mapas Entonces ahí Ya es así como que Un punto negativo Porque van a empezar otra vez Con copiar y pegar Porque no saben innovar Pero bueno En fin chicos Esa es mi opinión señores La verdad a mi el video Se me hace super genial Es un trailer a medias Realmente tampoco Como que le faltó algo Como que ese plus Para que realmente Me orgasmeara Para que me viniera Aquí en el teclado Entonces realmente Esa es la cuestión ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Ya les iba a comentar El por qué estuve ahí Ausente Pero yo creo que no Porque no quiero Que se alargue demasiado Lo que es el video Así de que eso ya lo comentaré En un directito Que estaremos haciendo No sé ya posteriormente Pero he estado un poco enfermo ¿Vale? Estuve un poco enfermo Entonces este Les puedo decir Lo único que les puedo decir Para que no se alargue tanto el video Estuve un poco enfermo Y este Y pues bueno Obviamente no podía hacer directos Y ese pedo Me estuve malo de la muela Y no podía Hacer así como que Muchas articulaciones Ahorita ya me puedo reír Y de hecho Ahorita si no les O sea Digo no les miento Ahorita estoy hablando Y siento así como si Como si me estuviera Presionando Obviamente la muela No me duele No me duele Sino simplemente Que cuando como Algo Que me hace daño Se hace como infección Y me va directamente A la muela Obviamente la muela Ya es una muela Que ya tenía yo Anteriormente Dañada Y todo ese pedo Pero bueno Ya después les estaré Contando el pedo No la cuestión es de que Es parte de eso Que estuve enfermo Y por eso he estado Un poco ausente Muy bien Así de que Pues bueno chicos Ahorita por lo menos Ya puedo reír Ya puedo hacer más articulaciones Ya puedo aplastar mi cachete Sin necesidad de que Sin necesidad de que Me estén hiciendo Ok no es cierto Ok chicos Bueno pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Espero que les haya gustado Y espero que se haga presente Lo que es ese super like Todo recolino Que solamente ustedes Saben dejar Y me gustaría saber Sus opiniones Sus comentarios Que opinan acerca De este nuevo trailer De Call of Duty Modern Warfare Ya saben aquí abajo En los comentarios Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les man Besen su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Discord Que lo vas a encontrar Todo aquí abajo En la descripción Del video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan a cada uno De mis gameplays Arigatokoseimas Y hasta la próxima Bye bye Jejeje